Bueno, tengo conmigo los familiares de Chelo Almarate, como ustedes lo ven ahí, Carmen y su hija que está allá al fondo. Carmen, coméntame, ¿cuál es la situación de Chelo? No, todo con Chelo está bien, él está perfectamente bien de salud. Nada le falta, tiene cigarrillos, comida, cena, merienda. Y aquí en la nevera, le revisé los bizcochitos, lo tiene ahí. Tú me dices que su primo hermano, Carlos Almarate, le mantiene un salario, como una especie de sueldo. Personalmente él lo hace, no, el gobierno personalmente, de sus entradas, de sus ingresos. Él le da lo suficiente para que se mantenga y hasta su cosita por ahí le tengo guardada. Ok, ok. De manera que tenemos a Chelo por mucho tiempo, lo que pasa es que, como tú me decías ahorita, hay hombres que se descuidan un día con la barbe, con el pelo. Eso es lo que a él le pasa, que a él no le gusta ni afeitarse ni pelarse, pero lo vamos a obligar a ser manante. A partir de hoy. Le voy a mandar un barbero a su casa para que se pele y se afeite. Debe vivir mi vida, yo no he armado con nadie, debe vivir mi vida. Saludos, gracias por estar ahí de nuevo. Esto se llama Dudo y Directo. Miren, Charly Amarante, ese gran artista, gran vocalista de la orquesta del maestro Luis Oballes, por muchos años falleció. Charly Amarante tenía un problema, tenía un vicio que nunca pudo controlar y fue el alcoholismo. Hay muchos artistas que pueden salir, mucha gente común, que tenemos vicio y podemos salir, porque hay muchas clases de vicio. Hay vicios de mujeres, hay vicio de alcohol, hay vicio de droga, hay vicio de fumar, hay vicio de jugar, hay muchas clases de vicio de alcohol, pero en el caso de Charly Amarante, era un vicio de alcohol. Desde que estaba en la orquesta de Luis Oballes, él tomaba mucho. Y eso es triste porque es Charly Amarante, un talento increíble, es una voz muy comercial. Dice Luis Oballes, que bueno, bueno de esta historia, Luis Oballes lo trató siempre de ayudar. Dice Luis Oballes que todos los temas relevantes se los daba a él, porque él quería tener una voz muy comercial. Esa voz de Charly Amarante era única, increíble. Él era conguero. Yo no recuerdo otro conguero, aparte de Luisito Martí, que con el combo show de Johnny Ventura, lo primero él era conguero y pasó adelante, al frente. Pero primero con el combo show, Luisito tocaba y cantaba algunos temas. Ya después él pudo pasar al frente y eso cuando salió con Luisito, con Anthony Río, el sonido original. Pero repito, Luisito Martí, Charly Amarante son los que yo recuerdo, en este momento no recuerdo otros, los que fueran congueros y que tuvieran ese swing para cantar como ellos lo tenían. Y bueno, Charly Amarante nunca pudo salir del alcohol. Lo trataron, como le dije, de ayudar. El mismo Luis Oballes le buscó hasta un psiquiatra. Lo llevó, lo trataron, le hicieron su casa en Moca, que era de Moca, pero volvió al vicio. Charly Amarante Mare, que es su familiar, también lo rescataron de las calles, porque él andaba en las calles total, primero. Lo rescataron de las calles, lo desintoxicaron y él incluso le consiguió un empleo como seguridad en una escuela cuando era ministro de Educación. Y Keba no pudo controlar el alcohol y siguió con la bebida. Bueno, ¿por qué estos artistas llegan a esta situación? No pueden controlar los vicios. Y si a eso se agrega, vamos a estar claro, Charly Amarante no era el dueño del grupo. Él, por ejemplo, no quedó con dinero. Pero en ese tiempo, señores, no se pagaba mucho dinero. En ese tiempo, lo que pagaban era 25, 30, 40 pesos, 50 pesos por baile. Pero ellos no eran los dueños de los grupos. Por eso es que usted ve muchos. No quiere decir solamente fuera porque no fuera dueño del grupo, porque hay otros dueños del grupo como, por ejemplo, como Jerry Valga era dueño y también tenía problemas. Pero en la mayoría de los casos, estos artistas, por ejemplo, se quedan en la miseria y con problemas cuando salen de estas agrupaciones. Por ejemplo, Charly Amarante estaba súper pegado, pero sale de Luis Ovalle. Y ya cuando sale, el merengue está en baja, qué sé yo, no puede conseguir otra cosa. Y acuérdense, el dinero que van consiguiendo, ellos van gastando. Tienen una vida, tienen familia y no es mucho lo que le pagan. Si no saben controlarse y hacen otras cosas, porque hay muchos que con poquito se ponen un negocito, tratan de poner un colmadito, buscan por aquí. Pero el que no hizo eso se quedó. Entonces es muy triste que una estrella como él le puede viajar mucho. Porque esa es otra cosa. Él viajó mucho a Estados Unidos. Viajó a Puerto Rico. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, quizás si él se queda aquí, hace una vida aquí, quizás le va un poquito mejor. Pero no lo hizo. Por eso muchos cantantes, ustedes de los años 80, muchos se quedaban. Después vamos a hacer un tema sobre esto. Charly Amarante vino mucho a Estados Unidos. No se quedó y estaba en Santo Domingo. Cuando ya sale la de Luis Ovalle. Entonces ahí ya no consigue trabajo de una vez. Ahí mismo está preso porque no tiene mucho dinero. Y entonces, de usted estar súper pegado, a usted no tener dinero ya, a veces la misma depresión, la familia, hay problemas y cae en lo que él cayó. Es muy triste. Pero sobre todo, una de las cosas que yo siempre he dicho, y cuando pasan estos casos hay que recordar, estas agrupaciones en nuestro país, no solamente las agrupaciones, sino en el sentido general, el pago de impuestos, el pago de seguridad social es muy mínimo. Todavía a esta fecha, que miren, si hay algo que está un poco organizado allá, se llama la DGI, de asunto de impuestos. Eso está muy bien organizado allá, más o menos, porque el PLD, como son, hay que decirlo, que es un nido de delincuentes, pero ellos supieron arreglar bien esos impuestos para ganar mejor. Pero aún así, la tasa de los que no pagan impuestos allá es bien alta. Cuidado si es más de un 50, 60 por ciento. Entonces, estas agrupaciones no pagan nada de eso. Le pagan al músico, le pagan por baile. Entonces, ¿qué pasa? No están organizados. Hay algunos que están organizados, pero la mayoría no estaban organizados. Todavía hoy no lo están. Y como al gobierno no le da un seguimiento, usted tiene un grupo y va tocando por ahí, comiéndose y gastando su dinero. Cuando ya llega la edad de retiro, cuando llega que usted no tiene trabajo, cuando está el problema, entonces usted no tiene a quién reclamar, usted no ha pagado seguridad social. Porque aquí, aunque usted no trabaje, quizás le buscan la vuelta y le dan unos cuponcitos. Usted va al médico, lo atienden. Pero allá, imagínense, el caso es que Charly Almarante salió de Luis Ovalle, no tenía dinero. El poco dinero que tenía tomaba mucho. Siempre tuvo ese problema del alcohol y entonces no se pudo controlar. Vivió un tiempo, estaba en la calle, deambulando en la calle. Lo rescataron varias veces, como les dije. Pero no pudo con este vicio. Y a veces no es el vicio per se. A veces lo que hay detrás de eso. Usted siendo un artista, imagínese usted, Charly Almarante viajando mucho, tocando entonces, donde quiera que iba, él era la estrella de esa agrupación de Luis Ovalle. Todos los temas que estaban sonando, súper pegado allá a Luis Ovalle. Él era quien lo cantaba. Y entonces, cuando van a la fiesta, fotografía, autógrafo, que cosa, mucho viaje, mucho de todo, el fronteo, y llega y cae a una situación donde está en una escuela de seguridad. Ustedes saben el contraste que es. Usted en mal estado, como seguridad, cuando usted tenía una posición y tenía el estatus que usted tenía. Eso es algo terrible. Pero repito, parte de los problemas de estos cantantes era eso, que no pagaban seguridad social y después el gobierno no le tiende la mano. Muchos artistas han sucumbido a los vicios. Recuerden a Nelson Hill, tremendo cantante, murió prácticamente en la calle. Miren el problema que ha tenido Sandy Reyes, el pobre, que no ha podido con estos vicios. Y hay muchos otros que están así, que no pudieron. Unos pudieron salir, otros no. Pero bueno, Charlie Amarante por lo menos dejó su impronta también ahí como ícono de los años dorados del merengue. Súper exitoso Charlie Amarante. Una de las cosas también que hay que resaltar, decía Luis O'Valle que siempre le daba los temas porque él siempre fue muy fiel a él. Y no escuché nunca tampoco problema de Charlie Amarante. Un pobre mente, un pobre demente que se dejó dominar del alcohol. Muchos éxitos, la fosforera, el vagabundo. Entre una cantidad de grandes éxitos. Por lo menos vamos a recordarlo con cariño. A Charlie Amarante, muy triste, que después de haber sido una súper estrella, ya muerto así prácticamente en la miseria. Pero por lo menos vamos a recordarlo como un gran artista. La verdad, esa es la verdad. Pero vamos a recordarlo como un ícono del merengue. Y repito, ojalá que algún día en nuestro país haya más respeto para nuestros artistas. Pero que también todas estas agrupaciones se obliguen, los líderes se obliguen a pagar seguridad social para que usted, por cualquier enfermedad, cualquier situación, lo que sea. La música es muy voluble. Y cualquier situación usted puede por lo menos tener su medicina, su cosa. Si usted no ha podido acumular dinero, porque repito, ellos no eran dueños de los grupos. Tenían un sueldo. Ya ustedes saben. Recordándolo con cariño, Charlie Amarante, líder principal, Luis Sovalle. Muchos súper éxitos. Una vida un poquito triste, un poquito complicada. Pero bueno, a su modo él vivió su vida. Lo que tenemos que recordarlo con mucho respeto y con mucho cariño. Y ojalá que estas cosas no sucedan. Pero bueno, así es la vida. Vamos a dejarlo con un pequeño segmento, no cortecito, de la vida artística de algunos de los temas. Porque fueron muchos. De Charlie Amarante, el líder de la horqueta Luis Sovalle, que falleció. Descanse en paz. Gracias por estar ahí. Esto se llama Duro y Directo. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!